Calles convertidas en hospitales. Algunos heridos son atendidos en camillas o colchones debajo de los árboles. Una de las zonas más afectadas está en el sur del país, específicamente en la población de Los Cayos, donde los centros hospitalarios están colapsados por el terremoto de 7.2 grados que sacudió al país el sábado. Mientras tanto, miles de personas aún esperan ser auxiliadas. Ayer fue un día muy difícil porque había demasiada gente y no había suficiente personal para atenderlos. Teníamos a la gente que trabaja en el hospital, pero no teníamos personal, a pesar de que muchos se quedaron trabajando hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, manejamos bien la situación y es lo que estamos intentando hacer hoy también por los necesitados. El país más pobre de América tiene una población de 11 millones de personas. Cuenta con más de 900 instituciones de salud, de las cuales más de la mitad están ubicadas en Puerto Príncipe, donde reside el 35% de la población. Pero en la zona más afectada, el número de instalaciones sanitarias no dan abasto a la demanda y son insuficientes. Y tiene muchos heridos, muchos heridos. Se necesita mucha asistencia y tiene muchos muertos también. Y el senador de Lecai está herido también. Y se necesita mucha medicina en Lecai ahora. Mucha asistencia de las autoridades, de la comunidad internacional, de las ONG, de todas las instituciones que están aquí. Los hospitales de las áreas más afectadas ya estaban saturados y con necesidad de refuerzos por los contagios por el COVID-19, sumado a la crisis política, económica e institucional a un mes y medio del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Además, el país caribeño sigue recuperándose del terremoto que los azotó hace 11 años, mientras esperan la llegada de la depresión tropical Grace. Gracias. Gracias. Gracias.